J.P. ¿Dónde está J.P.? J.P. J.P. quiero... Renuevo... Decime... Quiero que sepa que los niños me mandan videos gritando ¿Dónde está J.P.? Mirá vos, bueno, lo quiero ver, Fito. Lo quiero ver, capaz que, nada, dentro de los móviles armamos un espacio dedicado a los niños, a las infancias, ¿verdad? Muy bien, me gusta, me gusta. Mandando sus gritos ¿Dónde está J.P.? Me gusta, me gusta. Si te gusta lo podemos hacer. ¿Dónde está? Así que, bueno, el cariño enorme siempre. Yo, mirá, Fito, en la mañana de hoy estoy aquí en el Movie Center del Montevideo Shopping a propósito de una feria, si se quiere, de Empredurismo de la Fundación D.C. donde realmente habrá disertantes en esta mañana pero, por supuesto, destinada a darle oportunidades a los jóvenes y adolescentes de nuestro territorio nacional y a propósito de lo que se va a dar en un rato nada más donde habrá influencers, donde habrá personalidades reconocidas de nuestra sociedad, del deporte, de la cultura. Vamos a hablar con Pablo Marroche, quien es director ejecutivo de D.C.M. Pablo, gracias por recibirnos. Bueno, es una feria de las adolescencias, de las juventudes de nuestro país. Bueno, te quiero consultar en qué está trabajando la Fundación D.C.M., a qué se dedica y, bueno, por supuesto, cómo surgió, ¿no? ¿Cómo se inspiraron para realizar este evento? Bueno, buenos días para todos y todas los que nos están mirando. La verdad que D.C.M. General Children trabaja desde hace más de 30 años en Uruguay haciendo programas educativos para niños y jóvenes con el objetivo de que descubran ese espíritu emprendedor, lo vayan desarrollando, que trabajen en temas de educación financiera, que se preparen para el futuro laboral. Y lo hacemos a través de programas educativos que se hacen en centros educativos, en liceos públicos, privados, de Montevideo y del interior. Para darles una dimensión, este año estamos llegando a más de 14.000 estudiantes en Uruguay, con los distintos programas. Tenemos 25 programas que siempre son gratuitos, tanto para los centros educativos como para los participantes. Y hoy lo que estamos haciendo es como un gran festival que se llama NauFest, que es parte de una movida regional, porque nosotros con Junior Children estamos en 115 países y, particularmente, en 8 países de este continente de las Américas. Vamos a tener eventos presenciales. Entonces, hoy lo que vamos a tener es un evento de inspiración para jóvenes con speakers, panelistas que van a estar compartiendo su experiencia. Vamos a hablar de emprendimiento, de educación financiera, de trabajo, de empleabilidad, de el futuro. Y también les vamos a acercar un montón de propuestas. Propuestas educativas como las que tiene DSEM, con distintos programas que pueden hacer de ahora hasta fin de año. También van a tener stands de universidades y academias y también de empresas que ofrecen trabajos para jóvenes. Y a su vez van a tener la posibilidad, obviamente, de interactuar con el resto de los jóvenes y también de inspirarse. O sea que esperamos que sea una mañana súper divertida. Va a estar Camila Rachman, ex cantante de Rombay, Santi Urruti al piloto, Colo Giannarelli, ganador de Masterchef, conductor de Carnaval. Va a estar Tiki Yoga, que es una emprendedora en el mundo del yoga. Y, bueno, hay un montón de propuestas para los jóvenes para, sobre todo eso, acercar las oportunidades. Nosotros decimos que lo que abrimos es un mundo de posibilidades para que después cada joven pueda, según su talento, sus intereses, descubrir por qué camino quiere ir y aprovechar las propuestas. Bien, de 15 a 29 años, jóvenes de centros públicos y privados aquí, digamos, de forma gratuita pueden presenciar esta charla, ¿verdad? Exactamente. Estamos acá reunidos y vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Y después, para todos los demás que nos estén viendo y hoy ya no puedan llegar, la recomendación, la invitación es a que nos sigan en The SEMJA, The SEMJA, en Instagram, en TikTok o en cualquiera de las redes sociales. Nos pueden encontrar para conocer más sobre las propuestas de la Fundación. Porque, como les decía, todos los programas son absolutamente gratuitos y les brindan posibilidades a los jóvenes de trabajar en equipo, de adquirir nuevas habilidades que los van a preparar para el futuro. Bien, Pablo, ¿se puede ver online esto para los jóvenes que están en el interior del país o en el exterior? ¿Por qué no? Hoy no lo estamos transmitiendo online, pero sí lo que vamos a hacer es los mejores momentos de cada uno de estos los vamos a subir como contenido de inspiración y lo vamos a compartir con toda la red. Bien, bueno, Pablo, ¿me invitás a pasar? ¿Puedo pasar a hablar con las juventudes acá o no? Obvio, más que bienvenidos. Adelante. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar con las juventudes que se encuentran presentes aquí, Fito, Flor, Tania, en este lugar donde, mirá la fila que hay, me muero, hay como una música electro que parece... ¿De dónde vienen, chicas? Buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo se llama usted? Sofía. Bueno, Sofía es de aquí, de Montevideo, ¿usted o no? Le pido que se vuelta para la cámara, estamos en vivo para Ciudad Viva. ¿De dónde es usted? Soy de Aeroparque. ¿Sí? ¿A qué hora salió de allá de su casa? Eh, a las 8. Bien. Mira usted, ¿qué estudia? ¿Va al liceo, va a la U2? Vale, voy a la U2. ¿Va a la U2? ¿Qué estudia en la U2 usted? Ciclo básico. Ciclo básico. Muy bien, veo que trae chicitos ahí colgando, permítamelo por favor, el chicitos que sigue más vigente, más vivo que nunca. Es mío, o sea, pero pará, ¿cuántos comen de esta bolsa? ¿Cuántos son? Todos nosotros. Che, pará, ¿usted va a comer de esta bolsa también o no? Por supuesto. Mira usted, ¿de dónde viene esta bolsa? ¿Quién la compró? Esta bolsa viene desde Aeroparque. Desde Aeroparque, mirá. Exactamente. Increíble. A 264. Qué increíble. ¿Vos se quedan hasta el final, se quedan hasta la tarde hoy o no? Sí, la idea es quedarnos hasta lo más tarde que podamos. Bien, excelente. Qué bueno, bueno. Espero que también de uno de estos se esté disfrutando nuestro querido amigo Gabriel Gularte desde Sydney que nos manda los saludos. Le volvemos, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, le quiero mandar un saludo a Gabriel Gularte que nos mira desde Sydney y a toda la familia Gularte. Los 10 hermanos que realmente así del Cerro de Montevideo mandamos el cariño enorme en un día tan especial como el de hoy. Vamos a arrimarnos acá a ver cómo es el juego acá. Vamos a ver cómo es la mano. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Caballeros, estamos en vivo para Ciudad Viva. ¿Qué tal? ¿Qué onda con esto? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Lo vemos a ustedes. Están las juventudes aquí presentes. ¿Qué sucede aquí en este espacio? Bueno, acá es un espacio en el que están viniendo muchos jóvenes para un evento que se llama Impact Up. Y bueno, nosotros como Universidad Horta aprovechamos para brindarle un espacio a los jóvenes para que puedan averiguar sobre las carreras que les interesa. Y sobre todo para un evento llamado Open House, que es este jueves 7 de septiembre, para que puedan averiguar sobre las carreras. Bien, excelente. O sea, que acá brinda la información acerca de las distintas carreras que hay, ¿verdad, Lorrete? Exactamente. Bien, excelente. Arriba, gurises. Buena jornada. Y yo voy a cerrar acá el móvil, ¿eh? Me voy a venir aquí donde están los juegos electrónicos, ¿eh? Veo que hay un partido de play. A ver, muchachos, si me puedo meter por acá. Permiso, buen día. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Acá quién está jugando? A ver, me voy a cruzar para el otro lado, enfrente del televisor. ¿Cómo es su nombre? Juliana se acusa. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Aquí de Montevideo o no? No, no, somos de la ciudad de Míguez. ¿De Míguez? De Míguez. Mire usted, ¿a qué hora salió de Míguez usted? Salimos siete y media. Siete y media de la mañana. Está jugando el Manchester City-Real Madrid. Exactamente. Yo quiero jugar, ¿eh? Usted me permite, amigo de Míguez, para jugar contra... ¿Cómo es su nombre? Sebastián Ferreira. Sebastián Ferreira. Bueno, cerramos el móvil acá. Usted me permite su joystick. Yo voy a jugar entonces con el Manchester City, ¿verdad? Con los celestes, soy yo. Ah, usted es Real Madrid. Soy yo, Real Madrid. Bueno, ¿se anima a tenerme el micro? Muy bien. Vamos a ver con los chicos y cerramos el móvil de esta manera. A ver. Renovamos partido. No lo hagas perder, JP. Impresionante, JP. Muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito. No para de seguir ir recorriendo la ciudad. Es impresionante. Señor y señores, y nos...